Encuentro esto a mi papá es raro porque trata bien al ex de mi mamá, o sea, es raro. Muchos me van a decir, ay Sara, pues porque es tu papá, y yo sabía. En mi mente algún día, no va a venir nada. Vamos para la parte 45 porque no sé cuántas partes.